El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, en los últimos seis años, ha puesto a disposición de los productores 20 nuevas variedades de frijol. La calidad del grano como semilla permite que los agricultores obtengan mayores rendimientos en sus cultivos y que el frijol tenga aceptación preferente en el mercado. INIFAB, a la vanguardia en investigación y desarrollo tecnológico. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.